Ante el Pleno de la 61ª Legislatura, compareció el secretario de Finanzas del Estado, Miguel Ángel Ortega Vip, quien en todo momento aseguró dejar una economía sana y transparente. Durante su intervención, el funcionario resaltó logros como el gasto de la inversión pública, la cual tuvo un crecimiento pasando de 2.200 millones de pesos en 2004 a 9.388 millones de pesos en 2010. Con respecto a la deuda, indicó que durante el sexenio se pagó 1.202 millones de pesos, lo que deja un saldo al 30 de noviembre de 1.446 millones de pesos. Sin embargo, estos datos duros no convencieron a los legisladores del PAN, PRD, PT y Convergencia, quienes lo cuestionaron sobre el mal manejo de recursos públicos, acusándolo de corrupto y ladrón. De igual forma, fue cuestionado por los supuestos nexos en el caso de Guadalajara, donde fueron detenidos y les decretaron autodeformar prisión a Marta Ortega Vip y Daniel Teruel Ortega, hermana y sobrino del secretario, por presuntos delitos fiscales y manejo de procedencia ilícita de 1.123 millones de pesos. Sin embargo, Ortega Vip se deslindó de los actos ilícitos que haya cometido su familia y dijo que no se hace responsable por actos de terceros.